Hola chicas, pues miren aquí estamos con la bonita comunidad que tenemos aquí, muchísimas gracias por venir, así que digan hola, como están chicas, las que no pudieron venir no se preocupen chicas, aquí vamos a estar, ya serán otra ocasión, ahí está, vayan pasando la chela, ah no, la agüita, ok, perdón, ya me había emocionado, ok, una agüita para el calor, y pues muchísimas gracias a las chicas que vinieron, la verdad que es bien, se los prometo que estaba bien nerviosa, bien nerviosa, si, si, bien nerviosa que yo estaba, a noche estaba yo pensando, yo ya sé para hacer la media de trabajo, ajá, ¿alguien tenía que trabajar hoy o no? Sí, pero no fui, anda, ¿usted también? Corriendo, ah ok, hola, corriendo, es que vengo desde Tultepec, y apenas me dio tiempo de llegar, ay, como están, bueno vemos tus videos, sí, yo dije no hubiesela, no, gracias, quién está bien lejos, un poquito, vázame si, sí, ahí está, vale, ahí está, ahí está, ahí está, aquí con el señor, por eso llegamos con esto, Ok, pues sí, chicas, gracias. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿Con el señor Mario? Sí, sí. ¿Primero quieren ir a la bodega? ¿Nos queda de paso o no? Sí, sí. Primero queda la bodega y el señor más queda de paso. Entonces ahí está. A la bodega y porque ahorre y le eche a ganas. Ok, chicas. Pues muchísimas gracias por venir. ¿Crees que tenga ya números de tres? Porque la última vez no sé. Hoy le va a llegar mercancía. Porque como a lo mejor va a descansar otra semana, le va a llegar hoy. Entonces pues van a hallar probablemente. Ok, bueno, chicas, despídense porque nosotros nos vamos a ir. Adiós. Despídense. Muchísimas gracias, chicas. Muy bien. ¿Verdad? Sí. ¿No está? ¿No está? Figuras que brincan la oscuridad, te vale de diez pesotes. ¿Dónde trabajas? ¿Ahí estas? Figuras que brincan la oscuridad, te vale de diez. ¿Tambal a diez Maros? ¿Tambal a diez? ¿Tambal a diez? ¿Tambal a diez pesos? ¿Tambal a diez Maros? ¿Tambal a diez pesos? Bueno chicas, muchísimas gracias a todas las chicas que nos acompañaron. De verdad que qué bonita comunidad somos, muy respetuosas, muy amables, una muy buena vibra. Los primeros cinco años chicas vamos por más añitos, primero dios. Muchísimas gracias a todas, espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que se hayan llevado una buena impresión de mí y pues bueno, muchísimas gracias. ¿Me enseñan? Toma Mario. Agárrenle, agárrenle, agárrenle.